Justamente nuestra idea es plantear la mirada del autismo desde la interdisciplina, por eso hoy estamos acá una psicóloga, una psicopedagoga, una terapista ocupacional y una fonodióloga para pensar al autismo desde diversas áreas. Sobre todo porque estamos comenzando a conocer este trastorno que quizá del autismo es el más conocido, pero hay otros que comienzan a manifestarse a la hora del aprendizaje, a la hora de las dificultades de la sociabilidad. Sí, exacto. Nosotros hablamos siempre de espectro del autismo y que el autismo es una condición y no un trastorno ni una enfermedad y justamente se empieza a visibilizar en las primeras etapas de la infancia. Entonces es muy importante que estemos atentos desde el principio, tanto el pediatra como los agentes educativos y demás, como para poder ayudar en el desarrollo del niño. Sobre todo porque por allí para los papás, fundamentalmente los primerizos, es una cuestión planteada como una problemática. Digo, antes de indagar, conocer, establecer un contexto mucho más amplio, llegan al psicólogo o al psicopedagoga con un problema. Sí, básicamente nosotros lo que vemos es que al papá algo le está preocupando. Siempre hay que tener en cuenta esta preocupación del papá. Sugerimos siempre que la primer consulta sea con el médico pediatra, con el médico que viene haciendo los controles del niño sano y siguiendo un poco el desarrollo de ese niño y de la familia. Y siempre intentamos no poner la palabra problema porque nosotros intentamos hablar de la neurodiversidad. Nosotros todos tenemos mentes diferentes y procesamos la información de manera diferente. Entonces, bueno, poquito a poquito cuando podemos ir despejando las dudas de la familia, ver un poco qué es lo que los preocupa, qué están viendo ellos, porque los papás son los primeros en darse cuenta que algo está pasando con ese niño, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí sí hacer una buena evaluación y ponerle un poco o el nombre o no necesariamente hay muchas veces que, sobre todo en las primeras edades, hay 18, 24 meses, por ahí no se le puede poner todavía el nombre, pero sí se puede hablar de que algo está viendo, algo que preocupa está viendo y tenemos que empezar a trabajarlo. Bien, desde el punto de vista cognitivo, ¿en qué medida es un condicionamiento teniendo en cuenta la estructuración que tiene hoy el sistema educativo, ¿no? Es decir, estamos hacia un paradigma de diversidades, de entender que todos tenemos capacidades y tenemos que potenciarlas, pero digo, por allí la estructuración de tener que cumplir objetivos, digo, ¿esto dificulta la relación del niño con trastornos? En verdad, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el perfil individual del niño, cada niño es diferente, como dijimos, tanto con un diagnóstico o sin un diagnóstico, ¿no? Entonces, depende también dentro de este espectro a ver si hay o no dificultades o desafíos en el aprendizaje, hay niños con autismo que no tienen, hay niños con autismo que no lo tienen, ¿sí? Entonces, hay que ver y ayudar al sistema educativo, nosotros como equipo interdisciplinario, lo que decimos siempre es que hay que trabajar en conjunto con el sistema educativo como para poder ayudar y brindar estrategias y juntos somos un gran equipo, así con la familia también. Carolina, decíamos que el espectro es amplio, con lo cual muchas veces intentamos reducirlo a la cuestión cognitiva, pero hay también trastornos de tipo sensorial, de tipo social. Exacto, cuando se habla de espectro del autismo, quiere decir que dentro de las áreas que está, que el niño presenta desafíos, que son el área de la comunicación y el lenguaje, el área social y el área de juego, hay un espectro, hay niños que, o por ejemplo, hay niños que no tienen nada de lenguaje y no tienen palabra hablada, hay niños que sí, que presentan un buen lenguaje, hay niños que a nivel social son más hábiles, hay niños que son menos hábiles, hay niños que a nivel cognitivo presentan un retraso y hay niños que no presentan este retraso, es decir, justamente es un espectro, hay mucha variabilidad y recién mencionabas a lo sensorial, que bueno, la terapista ocupacional que está acá sabe del tema y es la experta en el tema, justamente a nivel sensorial pasa lo mismo, hay niños que, por ejemplo, los sonidos le molestan, hay niños que no le molesta el sonido, hay niños que le molesta que lo toquen o las etiquetas o que le corten el pelo y las uñas y hay niños que estos desafíos no los presentan, justamente por eso es muy importante hacer una evaluación del perfil individual de ese niño y de esa familia. Bueno, por último, que tan cerca o tan lejos estamos efectivamente del umbral del cambio cultural, digo, porque todos nos damos cuenta que, decíamos, el paradigma de la neurodiversidad es importante entenderlo, comprenderlo, pero también vivirlo. Tal cual, nosotros creemos siempre que estamos en un buen camino, nosotros este año en Bahía Blanca tuvimos la posibilidad de hacer una gran campaña en donde se visibilizó bastante toda la situación de cómo estaban las familias, el sistema educativo y demás en cuanto al autismo y esto nos sirve como que, bueno, todos somos, nosotros siempre decimos, todos podemos aportar nuestro granito de arena desde nuestro lugar, ¿no? Esto, esto que están haciendo los padres acá es maravilloso, o sea, las escuelas, el brindar información. Creo que falta, pero estamos en un lindo cambio y ya de autismo estamos hablando de un montón de personas en todos lados.